Al menos un detenido y dos soldados heridos fue el saldo de un enfrentamiento a balazos entre integrantes de los rusos, brazo armado del Mayo Zambada y elementos del ejército mexicano en San Luis Río, Colorado, en el estado de Sonora. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron en el ejido Luis Sánchez, en los límites con Baja California, donde un convoy de sujetos armados se topó con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Al verse descubiertos, los pistoleros del Mayo Zambada comenzaron una agresión contra los militares, iniciándose un fuerte enfrentamiento a balazos cuyo saldo fue de un delincuente detenido y dos soldados heridos. El detenido fue identificado como Brian Roberto, de 18 años de edad, originario de Mexicali, Baja California, quien dijo ser pistolero de los rusos y que respondía a las órdenes de Alfonso Peralta, alias El Ponchito de la Lima. Además, en el lugar fue asegurado un arsenal que incluía armas largas y un fusil Barret calibre 50, más de un centenar de municiones y tres camionetas Pickup, todas con reporte de robo. Cabe destacar que los demás delincuentes huyeron con rumbo al Valle de Mexicali. Para entender mejor el contexto de este enfrentamiento, es fundamental conocer quiénes son los rusos y su relación con el mayo zambada, así como el papel que desempeñan dentro del panorama del narcotráfico en México. Los rusos es uno de los brazos armados más notorios y temidos del cártel de Sinaloa. Este grupo criminal ha sido señalado por su participación en múltiples actos violentos, secuestros, extorsiones y enfrentamientos armados en diversas regiones del noroeste de México. Su nombre, los rusos, aunque podría sugerir una conexión con mafias extranjeras, en realidad hace referencia a la forma en que operan, rápida, eficiente y letalmente. Los rusos se han convertido en uno de los principales grupos de choque del mayo zambada, operando principalmente en Sonora y Baja California. Estos estados son estratégicos para el narcotráfico debido a su proximidad con la frontera de Estados Unidos, lo que facilita el contrabando de drogas hacia el país vecino. Uno de los mayores mercados de consumo de drogas del mundo. Además, esta región es clave para el trasiego de otras mercancías ilegales y actividades criminales asociadas. Ismael El Mayo Zambada García es una figura legendaria en el mundo del narcotráfico. Nacido en El Álamo, Sinaloa, en 1948, El Mayo ha sido un pilar del cártel de Sinaloa por más de cuatro décadas. A diferencia de otros capos que han buscado la notoriedad pública, El Mayo ha mantenido un perfil bajo, lo que ha sido clave para su longevidad en un mundo donde las traiciones y los enfrentamientos con las autoridades son constantes. El Mayo Zambada es conocido por su astucia y habilidad para negociar, tanto con otros grupos criminales como con funcionarios corruptos y autoridades. Bajo su liderazgo, el cártel de Sinaloa se ha convertido en una de las organizaciones de tráfico de drogas más poderosas y diversificadas del mundo, con operaciones en múltiples continentes y un vasto imperio que incluye no solo el tráfico de drogas, sino también el lavado de dinero, la extorsión y otras actividades ilícitas. El brazo armado de una organización criminal como el cártel de Sinaloa tiene varias funciones cruciales. En primer lugar, se encarga de la protección de los líderes del cártel y sus operaciones. Esto incluye la seguridad en los laboratorios de drogas, las rutas de trasiego y las casas de seguridad. En segundo lugar, los brazos armados como los rusos son responsables de la ejecución de actos violentos que disuaden a los rivales y mantienen el control sobre territorios estratégicos. Los rusos han sido fundamentales en la guerra territorial que el cártel de Sinaloa ha librado contra otros grupos criminales. En los últimos años, se ha visto un recrudecimiento de la violencia en estados como Sonora y Baja California, donde los rusos han estado en constante enfrentamiento con otros cárteles y células criminales que buscan controlar las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Estas rutas no solo son importantes para el contrabando de sustancias ilícitas, sino también para el tráfico de armas y personas. El reciente enfrentamiento en San Luis Río, Colorado, es un ejemplo de cómo estas dinámicas violentas se desarrollan en el terreno. Según los reportes, un convoy de sujetos armados, presumiblemente pertenecientes a los rusos, se encontró con una patrulla de la Sedena en el ejido Luis Sánchez. Esta área, en los límites entre Sonora y Baja California, es conocida por ser una zona de tránsito importante para el narcotráfico. Al verse descubiertos por los militares, los delincuentes comenzaron una agresión, desencadenando un intenso tiroteo. Los enfrentamientos de este tipo son particularmente peligrosos debido al armamento pesado que suelen portar los miembros de los cárteles, como se evidenció en este caso con la incautación de un fusil Barret calibre .50, capaz de perforar blindajes ligeros y utilizado en ocasiones para derribar a aeronaves. El saldo del enfrentamiento fue de un delincuente detenido, identificado como Brian Roberto, de apenas 18 años, quien confesó ser parte de los rusos y estar bajo las órdenes de Alfonso Peralta, alias el Ponchito de la Lima. Este detalle subraya un aspecto alarmante del narcotráfico. La reclutación de jóvenes para actividades criminales, muchas veces bajo coerción o debido a la falta de oportunidades en sus comunidades. En el lugar, además del fusil Barret, se aseguraron varias armas largas, más de un centenar de municiones y tres camionetas pick-up, todas reportadas como robadas. Estos vehículos son comúnmente utilizados por los cárteles debido a su capacidad para moverse rápidamente por terrenos difíciles y su facilidad para ser modificados con blindajes caseros. El incidente en San Luis Río, Colorado, no es un hecho aislado, sino parte de una serie de enfrentamientos que reflejan la tensa situación de seguridad en el noroeste de México. La presencia de los rusos y otros grupos armados ha llevado a un aumento en los niveles de violencia en la región, afectando no solo a los involucrados en el narcotráfico, sino también a la población civil. El gobierno mexicano, a través de la Sedena y otras fuerzas de seguridad, ha intensificado sus esfuerzos para combatir a los cárteles de la droga. Sin embargo, estos enfrentamientos también muestran las dificultades que enfrentan las autoridades en una guerra que parece no tener fin. Los cárteles están bien armados, organizados y financiados, lo que les permite resistir y adaptarse a las operaciones militares. El cártel de Sinaloa, bajo la dirección de líderes como el Mayo Zambada, ha demostrado una capacidad notable para adaptarse y sobrevivir a pesar de los constantes golpes de las autoridades. Una de las estrategias clave del cártel ha sido mantener un control férreo sobre sus territorios y rutas de tráfico, utilizando para ello a grupos armados como los rusos. La estructura del cártel es altamente jerárquica, con líderes regionales que tienen un considerable grado de autonomía, pero siempre responden a la cúpula del cártel. Este modelo permite una respuesta rápida y flexible a las amenazas, ya sean de otros cárteles, grupos criminales o las fuerzas de seguridad del Estado. En el caso de los rusos, su papel no se limita solo a la protección y la violencia. También están involucrados en la logística del tráfico de drogas, la recolección de información y el establecimiento de contactos con otras organizaciones criminales y funcionarios corruptos. Esta red de contactos y operaciones hace que desmantelar una célula como los rusos sea extremadamente complejo. El enfrentamiento en San Luis, Río Colorado y la constante actividad de los rusos indican que la lucha contra el narcotráfico en México está lejos de concluir. Las autoridades deben enfrentar no solo a los miembros armados de los cárteles, sino también a una estructura que abarca múltiples niveles de la sociedad y la economía. Las operaciones militares pueden tener éxito en capturar o neutralizar a individuos y células específicas. Pero mientras las causas subyacentes del narcotráfico, como la demanda de drogas en Estados Unidos, la corrupción y la falta de oportunidades económicas, no sean abordadas, es probable que la violencia y el tráfico de drogas continúen. Y así llegamos al final de este video. El enfrentamiento en San Luis, Río Colorado es un reflejo de la complejidad y la brutalidad de la guerra contra el narcotráfico en México. Los rusos, como brazo armado del cártel de Sinaloa, representan una amenaza significativa tanto para las autoridades como para la seguridad pública en general. Bajo la dirección de figuras como el Mayo Zambada, el cártel ha demostrado una notable resiliencia y capacidad para adaptarse a las presiones externas. La detención de Brian Roberto y la incautación de armas y vehículos robados son pequeñas victorias en una lucha mucho más amplia y complicada. Sin embargo, estos eventos subrayan la necesidad de continuar con los esfuerzos coordinados para desmantelar las estructuras del narcotráfico y abordar las raíces del problema. La lucha contra el narcotráfico no es solo una cuestión de enfrentamientos armados, sino también de políticas sociales, económicas y de cooperación internacional que buscan erradicar las condiciones que permiten que estas organizaciones criminales prosperen. Si te ha gustado este video y quieres estar al tanto de más contenido como este, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Déjame tus comentarios abajo, me encantaría saber tu opinión sobre este tema. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.